tutorial de navegación maniobra hombra al agua qué hacer en caso de un hombre al agua lo más importante de esta maniobra es cómo vamos a llegar a la persona que tiene que ser en un rumbo entre ceñida y través para poder parar el barco una vez que el hombre ha caído al agua nos alejaremos de él lo suficiente como para poder tener éxito en la maniobra una vez que ya tenemos el rumbo final nada más empezar ese rumbo probaremos a orzar y arribar para ver que también llevamos el rumbo al final cuando estamos cerca de la persona nos aprobaremos calculando nuestra inercia para quedarnos parados justo a él por ejemplo vamos al largo seguiremos navegando en ese rumbo para virar y encontrarnos encontrarnos ahora la persona en el rumbo deseado que es entre ceñida y través voy preparando las velas para desacelerar el barco para que una vez que esté allí y me apruebe el barco se quede parado importante lo rescatamos por sacamento no por barlovento porque aquí el viento nos podría empujar y alejar de la persona si vamos enseña preparamos el barco para la maniobra buscamos que nuestro rumbo final sea siempre entre ceñida y través y volvemos a hacer la misma maniobra vamos desacelerando el barco lo aprobamos y por sotavento cogemos la persona durante la maniobra un tripulante tiene que estar todo el tiempo señalando a la persona y nunca dejarla de mirar y también para las cotas podemos coger directamente de las cotas para poder acelerar y desacelerar mucho más fácilmente practicar siempre que podamos esta maniobra